Tabasco, los fotoperiodistas de El Heraldo de Tabasco, Luis Iván Sánchez de la Cruz y Carlos Pérez Rodríguez fueron objeto de agresión por parte de supuestos elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado. FG, durante el momento en que realizaban la cobertura informativa de la retención de la señora Marta Lilian López Aguilera de Núñez de parte de trabajadores federales de la Secretaria de Salud. Durante el forcejeo entre los trabajadores inconformes, los comunicadores recibieron golpes, amenazas a punta de pistola y daños a sus herramientas de trabajo mientras desempeñaban su labor. Sociedad sobre la avenida Gregorio Méndez, una vez que López Aguilera de Núñez abandonó la unidad médica en un fuerte dispositivo de seguridad, tras seis horas de permanecer retenida, los ánimos se encendieron ante la molestia de los trabajadores inconformes que se oponían a dejar que el vehículo se retirara y rodearon los vehículos. En las imágenes se pueden apreciar cómo varios periodistas fueron intimidados por personal de la FGE que apoyó en las labores de desalojo de las camionetas que eran parte de la seguridad de la esposa del gobernador Arturo Núñez, a fin de evitar tomaran fotografías sobre las labores del operativo montado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Jorge Durán Rosique, camarógrafo de Grupo Radiofónico XEVT le quitaron la cámara de video la cual usaba para grabar el incidente y fue jaloneado, lo que originó que los demás medios de comunicación fotografiaran el hecho y los ministeriales procedieran a romperlos, en el caso del equipo de trabajo de esta casa editorial se trata de una cámara Canon 7D, el fotoperiodista Iván Sánchez de la Cruz recibió golpes en el rostro, específicamente en el pómulo izquierdo, en tanto Carlos Pérez Rodríguez resultó golpeado en el rostro y amenazando a punta de pistola. Mundo 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 mundo